Buenos días mi gente de Cultivos ASO RD para el Mundo Otra vez estamos por aquí Ya en la cosecha de cebolla Aquí donde ya arrancaron la cebolla Están procediendo a cargar en el camión Alrededor de 30 tareas más o menos Si quieres saber cuántos quintales dio Y a cómo se vendió Suscríbete al canal Para que te llegue cuando suba la otra información Y al otro video Este año no fue Gran cosa Los gusanos y las bacterias Acabaron con la cebolla Que mire hasta qué tamaño se dio Esta es la variedad que se siembra A principios de marzo o a finales de febrero Hasta junio o julio Junio o julio más o menos Si es directa Hasta julio Y si es trasplantada Hasta agosto O finales de agosto O inicio de septiembre Dependiendo En el tiempo Mejor dicho En la fecha que la siembra Como le dije No sabemos los quintales que dio Porque hay que subirlo Hay que montarlo en el camión Y luego pesar el camión Para saber cuántos quintales Tiene cada uno Y sumarlo Si quieres saber Como lo dije ahorita Cuántos dio Y a cómo se vendió Solamente suscríbete Para que te llegue la información Gracias por ver el video Gracias por ver el video